¡Hola a todos! Soy la profesora súper y bienvenida a tu clase de inglés. Tenemos solamente uno. Cuando hay uno nada más, un lugar, una cosa, de uno nada más, usamos there is. Pero cuando hay dos a más, usamos there are. Pueden ver que ahí para un lado está there is con solamente uno. Y para el otro lado hay tres pollitos y ya sería there are. Desde que son dos a más, ya es there are. ¿Ok? Y vamos a usarlo de una forma muy divertida. Mira, miren todos. Vamos a ver what is the place? ¿Cuál es el lugar del que se está hablando? ¿Cuál es el lugar del que se está hablando? Y para eso vamos a ubicarnos en un mapa. Vamos a ubicarnos en un mapa. Y vamos a empezar a descubrir de qué lugar se está hablando. Miren bien. Tenemos, por ejemplo, tenemos the library, la librería. Tenemos the bank, el banco. The police station, la estación de policía. The store, la tienda. Y así tenemos un montón de tiendas y avenidas, miren. Tienen calles y avenidas. Main street, first street, central avenue. Central avenue es la avenida central. Luego de ahí son calles. Second street, first street, main street. Tienen a la iglesia, the church. Abajo de verde, la iglesia, the church. The school también tienen. Entonces, mirando todos esos lugares, chicos, vamos a aprender a descubrir de cuál se está hablando. Miren, por ejemplo, la primera pista dice, it is on main street. It is on main street. Está en la calle principal. Está en la calle principal. Tienen que buscar la calle principal. ¿Dónde dice main street? ¿Ya encontraron main street? Perfecto. Muy bien. You find main street. Ok. Entonces, esa es la primera pista. Tienen que ver todas las tiendas y todos los lugares que hayan cerca and the main street. Ok. Vamos a ver la siguiente pista. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hemos hablado de qué significa between, qué significa in, on, under, in front of, next to? Pues eso es muy importante ahora porque nos va a ayudar a ubicarnos. Miren, por ejemplo, acá dice, it is on main street. Ya, está en la calle principal. Ahora dice, between the bank and the store. ¿Qué era between? Entre. Muy bien. Entre. Entonces dice, está en la calle principal entre el banco y una tienda. Entre el banco y una tienda. ¿Ya encontraron? ¿De qué lugar se está refiriendo? Entre el banco y una tienda. En main street. Todos ubicados sus ojitos en main street. Ahora, está entre el banco y una tienda. ¿De qué lugar estamos hablando? ¿Ya saben? Muy bien. La respuesta se va a decir así. Miren bien. Describe the picture using there is or there are. Para escribir la respuesta, vamos a usar there is or there are. La respuesta sería, There is the police station. There is the police station. Ahí está la estación de policía, ¿verdad? Porque decía que estaba between the bank and the store. Entre el banco y la tienda. Entonces la respuesta es, Police station. There is the police station. ¿Por qué there is? Porque es solamente un lugar. Porque es solamente un lugar. Utilizamos there is. There is the police station. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a crear, Create three conversations. Based on this map. Vamos a crear tres conversaciones. Basándonos en el mapa. ¿Ok? Tres conversaciones basándonos en el mapa. La primera persona va a decir, What place is? What place is? Y va, por ejemplo, a completarlo con, What place is? Ya lo hicimos el ejemplo pasado con between. Ahora vamos a usar, por ejemplo, What place is next to? Al costado de. What place is next to? Y vamos a usar, Next to. O si no, podemos usar, In front of. Al frente de. Y la respuesta va a ser, There is the. Ahí está el. ¿Ok? Vamos a hacerlo con este mapa. Vamos a ver. Where is the, For example, ¿no? Por ejemplo. Where is the library? Where is the library? Busquen library. Al toque. Ubiquen library. ¿Ya lo ubicaron? Ah, muy bien. Library está de color jade. A la mano izquierda. Está en, On the first street. On the first street. On the first street. Todos ubicados en, First street. ¿Ya se ubicaron en la calle? En la primera calle. Ok. Entonces, Ahí está library. A la izquierda. Library. ¿Cómo podría decir, Where is the library? Library. La respuesta sería, There is in front of the school. There is in front of the school. Está al frente del colegio. There is in front of the school. O, There is in front of, In front of the post office. In front of the post office. Miren, La librería está al frente de los dos. Está al frente de la escuela Y está al frente del post office. Entonces, Pueden utilizar cualquiera de los dos. There is in front of the school. O, There is in front of the post office. ¿Ok? Ustedes pueden usar cualquier otro lugar. Y tienen que responderlo así. Utilizando los in front of, O between, O utilizando todas las formas de describir Que ya hemos visto en la clase pasada. ¿Ok? Tienen que crear tres conversaciones Para que vayan practicando. Esto lo vamos a hacer en clase. No se preocupen. Pero, También quiero que lo vayan haciendo en sus casitas. Para que vayan practicando. ¿Cómo es? Ubíquense. Miren, Ahí hay, Main Street, First Street, Central Avenue, Second Street. Ahora, ¿Cómo empezamos la conversación? ¿Qué vamos a hacer? Empezamos, Excuse me, Disculpa. What place is? ¿Qué lugar es? Por ejemplo, What place is in front of the school? What place is in front of the school? ¿Qué lugar está al frente del colegio? ¿Qué lugares, chicos? The library. Sería la respuesta, ¿verdad? There is the library. There is the library. Muy bien. Así van a ser tres conversaciones. Van a empezar con, Excuse me. What place is? Y ahí pueden usar, In front of, Between, Cualquier otro. Ahora, Su tarea, Homework. Miren, Van a ver ese mapa, Lo pueden imprimir, Lo pueden dibujar, Como gusten, Y lo que van a hacer es crear, Tres conversaciones. Van a crear, Tres conversaciones. Esta es la tarea. Las conversaciones pasadas, Las vamos a hacer en clase, No se preocupen. Pero pueden ir practicando. Pero esta de acá, Sí es su tarea. Esta de acá, Sí es su tarea. Esta sí me la tienen que mandar. Entonces, Ahí está el mapa, Y lo que tienen que hacer es, Crear tres conversaciones. Las tres conversaciones van a empezar así, Miren. What place is? What place is? Y va a ser, What place is? Por ejemplo, What place is? In front of, Al frente de, In front of, The bakery. In front of the bakery. Todos ubicados en bakery. Bakery. El lugar que está a la izquierda de arriba, A la izquierda de arriba. Bakery, ok? El primerito. Bakery. What place is in front of the bakery? ¿Qué lugar está al frente de bakery? Está el parque, ¿verdad? Entonces la respuesta sería, There is the park. There is the park. Y miren, Así tienen un montón de otros lugares. Tienen a coffee, Tienen al cinema, Que es el cine. Tienen a clothes shop, Y un montón de lugares. Lo que tienen que hacer es, Crear tres conversaciones. Utilizando diferentes referencias. Pueden utilizar in front of, Pueden utilizar between, Pueden utilizar cualquiera. Pero tienen que ser tres diferentes. Y la respuesta también, There is the, Y ahí responden con, Cómo se llama el lugar. Ok, chicos? Tres conversaciones, Igualitas. And that's all. Y eso es todo. And that's all. Y eso es todo. That's all for today. Thank you so much. See you in the next video. Nos vemos en el siguiente video. Goodbye.